Bienvenidos a un emocionante paseo por las concurridas calles de San Francisco, cerca de la famosa avenida O'Farrell. Esta ciudad, conocida por su diversidad cultural, su icónica arquitectura victoriana y sus vibrantes barrios, nos espera con un sinfín de experiencias fascinantes por descubrir. Al caminar por estas bulliciosas calles, nos sumergimos en el corazón de una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos, donde la historia se entrelaza con la modernidad de una manera única. Comenzamos nuestro recorrido cerca de la famosa avenida O'Farrell, una arteria principal que atraviesa varios vecindarios emblemáticos de San Francisco. Aquí, nos encontramos con una mezcla ecléctica de tiendas, restaurantes y lugares de interés, que reflejan la rica diversidad cultural de la ciudad. Desde boutiques de moda hasta cafeterías acogedoras, cada rincón ofrece una nueva sorpresa y una ventana a la vida cotidiana de San Francisco. Continuando nuestro paseo, nos adentramos en los pintorescos barrios que rodean la avenida O'Farrell, como Tenderlohn, conocido por su energía única y su escena artística vibrante. Aquí, nos maravillamos con la arquitectura histórica de los edificios victorianos y disfrutamos de la autenticidad de los pequeños negocios locales que salpican las calles. A medida que avanzamos, nos encontramos con emblemáticos puntos de interés, como el Teatro Orphiem, un famoso escenario de Broadway que ha acogido algunas de las producciones teatrales más aclamadas de la ciudad. Nos detenemos un momento para admirar su imponente fachada y recordar las legendarias actuaciones que han tenido lugar en su interior a lo largo de los años. Continuamos explorando las calles de San Francisco, maravillándonos con su diversidad cultural y su espíritu vibrante. Desde la icónica arquitectura de la Casa de la Ópera hasta los murales coloridos del Distrito de las Misiones, cada rincón de la ciudad tiene una historia que contar y una belleza única que admirar. El área cerca de la famosa Avenida O'Farrell en San Francisco es extremadamente concurrida por varias razones convincentes. Ubicación central, esta área se encuentra en el corazón de San Francisco, lo que la convierte en un punto de acceso conveniente para residentes y visitantes por igual. Su ubicación estratégica la hace fácilmente accesible desde diferentes partes de la ciudad, lo que la convierte en un destino popular para compras, entretenimiento y turismo. Diversidad de opciones, la Avenida O'Farrell y sus alrededores ofrecen una amplia gama de opciones para todos los gustos. Desde tiendas de moda de alta gama hasta pequeños negocios locales, desde restaurantes étnicos hasta cafeterías acogedoras, hay algo para satisfacer todos los intereses y presupuestos. Esta diversidad de opciones atrae a una amplia gama de personas, lo que contribuye a la concurrida naturaleza del área. Atracciones emblemáticas, la presencia de atracciones emblemáticas como el Teatro Orfiem y la Casa de la Ópera de San Francisco agrega un atractivo adicional a la zona. Estos lugares icónicos no solo atraen a los amantes del arte y la cultura, sino que también generan un flujo constante de turistas y asistentes a eventos, lo que contribuye a la animada actividad en las calles circundantes. Vida nocturna y entretenimiento, por la noche, el área cerca de la Avenida O'Farrell cobra vida con una animada escena nocturna y una amplia variedad de opciones de entretenimiento. Desde bares y clubes nocturnos hasta teatros y salas de conciertos, hay opciones para todos los gustos y edades. Esta vibrante vida nocturna atrae a residentes locales y visitantes que buscan disfrutar de la atmósfera animada y las oportunidades de diversión. En resumen, la zona cerca de la Avenida O'Farrell en San Francisco es muy concurrida debido a su ubicación central, su diversidad de opciones, la presencia de atracciones emblemáticas y una animada vida nocturna y de entretenimiento. Esta combinación de factores la convierte en un destino popular que atrae a una amplia variedad de personas, contribuyendo a su vibrante y bulliciosa atmósfera. ¿Cuál de estas razones te parece más convincente para explicar la concurrida naturaleza del área? En San Francisco, una de las comidas callejeras más populares y emblemáticas es, sin duda, el burrito estilo Mission. Originario del vibrante barrio de la misión, Mission District, este burrito gigante y sabroso se ha convertido en un ícono de la cocina callejera de la ciudad por varias razones convincentes. Tamaño generoso Los burritos estilo Mission son conocidos por su tamaño generoso y su capacidad para satisfacer incluso el apetito más voraz. Estos burritos suelen estar rellenos de una variedad de ingredientes deliciosos, como carne asada, pollo, cerdo, frijoles, arroz, queso, guacamole, salsa y más, todo envuelto en una tortilla de harina grande y caliente. Sabores auténticos La combinación de ingredientes frescos y auténticos utilizados en los burritos estilo Mission ofrece un sabor incomparable que cautiva a los paladares de los comensales. Desde la carne asada marinada hasta los frijoles refritos sazonados y las salsas picantes, cada bocado es una explosión de sabores deliciosos que refleja la rica herencia culinaria de la región. Accesibilidad y comodidad Los puestos de comida callejera que sirven burritos estilo Mission se pueden encontrar en toda la ciudad, desde parques y plazas hasta esquinas de calles concurridas. Esta accesibilidad y conveniencia hacen que sea fácil satisfacer antojos repentinos y disfrutar de una comida rápida y deliciosa mientras se explora la ciudad. Variedad y personalización Una de las características más destacadas de los burritos estilo Mission es su capacidad de personalización. Los comensales pueden elegir entre una amplia variedad de ingredientes y combinaciones para crear el burrito perfecto según sus preferencias individuales. Esta flexibilidad y variedad aseguran que cada burrito sea único y adaptado a los gustos de cada persona. Tradición y cultura Los burritos estilo Mission no solo son una delicia culinaria, sino también un símbolo de la vibrante cultura y diversidad de San Francisco. Originarios del histórico barrio latino de la Misión, estos burritos reflejan la rica herencia cultural y la influencia de la comunidad hispana en la escena culinaria de la ciudad. Dentro del área de San Francisco y sus alrededores, hay una amplia variedad de atracciones fascinantes para explorar. Aquí tienes algunas opciones cercanas que no te puedes perder. El Golden Gate Park, este icónico parque urbano es uno de los destinos más populares de San Francisco. Con más de mil acres de espacios verdes, jardines botánicos, lagos, museos y senderos para caminar y andar en bicicleta, el Golden Gate Park ofrece actividades para todas las edades e intereses. El Puente Golden Gate, este emblemático puente colgante es una de las maravillas arquitectónicas más reconocidas del mundo. Caminar o andar en bicicleta por el puente ofrece vistas espectaculares de la Bahía de San Francisco, Alcatraz y la ciudad misma, convirtiéndolo en una experiencia inolvidable. Alcatraz Island, conocida como La Roca, Alcatraz es una antigua prisión federal que ahora es un sitio histórico y turístico. Los visitantes pueden tomar un ferry desde el puerto de San Francisco hasta la isla y explorar las celdas, los terrenos y el centro de visitantes para aprender sobre la historia de esta famosa cárcel. El Pier 39, ubicado en el vecindario de Fisherman's Wharf, el Pier 39 es un popular destino turístico que ofrece tiendas, restaurantes, atracciones y entretenimiento en el muelle. Aquí puedes disfrutar de vistas panorámicas de la bahía, observar a los leones marinos, o disfrutar de un delicioso clam chowder en un bollo de pan. El barrio de Chinatown, el barrio chino de San Francisco es el más antiguo y uno de los más grandes de América del Norte. Explora sus calles llenas de tiendas, mercados, restaurantes y templos, y sumérgete en la fascinante cultura y tradiciones de la comunidad china. Estas son solo algunas de las muchas atracciones que puedes encontrar dentro del área de San Francisco. Ya sea explorando la naturaleza en el Golden Gate Park, maravillándote con la arquitectura del puente Golden Gate o sumergiéndote en la historia de Alcatraz, hay algo para todos los gustos y edades en esta vibrante ciudad costera. Al finalizar nuestro apasionante paseo por las calles de San Francisco, nos despedimos con el corazón lleno de recuerdos y experiencias inolvidables. Esta ciudad, con su encanto inigualable y su energía contagiosa, nos ha cautivado desde el primer momento. Ahora, nos gustaría saber, ¿cuál fue su parte favorita de este emocionante recorrido por las calles de San Francisco cerca de la famosa avenida O'Farrell? Esperamos ansiosos sus comentarios.